Muy buenas a todos, bienvenidos un que más al canal En el vídeo de hoy os traigo la previa del partido entre el PSG y el Manchester United Partido de la Champions League Y la verdad, ya empieza la Champions League Mañana tendremos la previa del Chelsea contra el Sevilla Pasado Atlético de Madrid, Bayern de Múnich Fin de semana tendremos, le vamos a tener vídeos del clásico Que el sábado de la tarde es el clásico Barça-Madrid, lo vamos a pasar genial esta semana Además creo que el jueves o así haremos algún directito Para amenizar la semana y ya preparar el clásico y demás Y la verdad, solamente espero que me sigáis dando el apoyo Suscribiros al canal, todos los que nos están suscritos Que mucha gente que ve mi vídeo no está suscrita Para no perder ningún vídeo y que os notifique de los vídeos Y bueno, dicho esto, vamos allá con la previa de este partidazo Entre el PSG y el Manchester United Vamos allá Bueno, ya estamos ahí con la previa del partido entre el PSG y el Manchester United La verdad, un partidazo como siempre voy a comentar Alineaciones y después ya pasamos a analizar el partido tácticamente Como hacemos siempre y analizar a cada equipo Como siempre, equipo local a la izquierda PSG, equipo visitante a la derecha United y bueno, vamos allá por parte del PSG En portería Keylor, centrales Kimpembe y Diallo Lateral derecho Florencio y lateral izquierdo Backel Centro del campo Weijer, Rafinha y Ander Herrera Y arriba Neymar, Mbappé y Sarabia Ya sabéis que no juega Icardi Keren dice, por lo que se cuenta y se ha dicho No cuenta mucho para este año para el PSG Bernal está lesionado Y ha bajado mucho el nivel del PSG Aunque ahora hablaremos de ello Y Icardi también está lesionado Por parte de Magic United En portería de Gea, centrales Bale y Maguire Lateral izquierdo Luke Shaw Lateral derecho Aaron Wan-Bissaka Centro del campo Matic y Pogba Bruno Fernández de media punta Estremos Ralford y Mason Greenwood Y arriba Martial Es verdad que United tiene a Van de Beek El jugador holandés es del Ajax Tiene algunos jugadores buenos que puede sacar Tiene algún centrocampista de la cantera Que ahora no recuerdo el nombre Que también es bastante bueno Sí que es verdad que está bastante mal Los dos equipos Para mí llegan los dos equipos En un momento malo PSG ya sabemos que la League One No es el nivel de la Premier por ejemplo Pero llegan los dos en un mal momento El PSG para mí ha perdido Muchísimo nivel de la final de la Champions Hasta ahora Tanto individual como colectivo Creo que su mejor momento fue el año pasado El Champions League Ahí encontró su mejor momento Hicieron un buen grupo Una buena piña Y eso se notó muchísimo Así que es verdad que el United A lo mejor Ha ganado contra el Newcastle El 4-1 Perdió 6-1 Contra el Tottenham Y eso ha hecho que le afecte bastante Al equipo inglés Pero veremos Para mí llegan los dos equipos En un muy 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 mal momento Y eso se nota Y lo están notando los dos equipos Por parte del PSG Creo que la entrada de Rafinha Puede reforzar algo Creo que ya mucho tiempo sin jugar No sé si está al nivel de un equipo Como el PSG Ya lo veremos Aunque a día de hoy parece ser que sí Voy a comentaros un poquito Cómo van a jugar los dos equipos Y demás Y después os comentaré Dónde pueden hacer daño Los dos equipos El PSG es un equipo Que le gusta jugar Muy muy vertical La zona de arriba Entre Neymar Mbappé Salaria y Cardi Cuando juegan Son jugadores que bueno No tienen ese trabajo colectivo No se lo incumplen tampoco en el PSG Tampoco se lo exige El entrenador del PSG Así que yo creo que la zona de arriba Quizá Se despega mucho En todo el campo Es un equipo que lo vimos En Champions League Yo creo que es un equipo Que va a sufrir este año Creo que pasará de la fase de grupos Pero creo que a la larga sufrirá Y para mí este año Igual que año pasado Así que es uno de los favoritos Este año no es uno de los favoritos Para ganar la Champions League Ni mucho menos Incluso creo y dudo Que le cueste llegar Incluso a las semifinales De la Champions O a los cuantos de final Ya lo veremos Creo que ha bajado muchísimo El nivel del equipo Se ha notado Individualmente sí que tiene Neymar y Mbappé Pero Icardi está mal Ha perdido jugadores Porque ha sacado unos cuantos Y demás Creo que no está a nivel Tiago Silva se ha ido No han tenido un refuerzo de central Tampoco al nivel de Tiago Silva Creo que le falla bastante Al PSG Su forma de juego y demás Como iba diciendo Deja mucho espacio Entre la línea de centro del campo Y la línea de la delantera Sí que es verdad Que en la zona de centro del campo Con la defensa Están bien compactos Es una zona compacta Que trabajan bastante bien Pero en la zona de arriba Con el centro del campo No hacen las cosas nada bien Y eso se lleva viendo Incluso en la Champions League Por eso El Bayern de Múnich En la final Le creó peligro Y muchos equipos Le creaban peligro así Porque No tienen ese trabajo colectivo La gente de arriba Como sí que lo puede tener A lo mejor el United Por ejemplo El United sin embargo Es un equipo que Le gusta jugar vertical Pero sobre todo Le gusta jugar mucho A las espaldas de la defensa Es un equipo que juega Mucho ganas en largo Hay que ser sincero Es así Juega mucho ganas en largo Con la llegada De segunda línea De Bruno Fernández De Gringot y Ralford Cuando tiran un balón A Ralford a la espalda Son Martial Gringot los que llegan A recoger la pelota Bruno Fernández Es el que llega por detrás También a recoger algún balón Y eso es lo que hace Y provoca que Que a lo mejor El United Busque un juego muy largo Y cuando un equipo Le presiona muy arriba Y le hace presión alta Le cuesta bastante O cuando le tienen El balón En equipos contrarios Equipos rivales Le crean mucho peligro Al United Porque obviamente Al ser un equipo Que busca el juego directo Y la segunda jugada Buscan Para que no lo entienda Buscan el balón largo Para encontrar el rechazo Y a partir de aquí Ya jugar rápido Y hacer un juego más vertical Creo que En esta forma de juego Le favorece más al United Creo que el United Puede ser superior al PSG Pues la forma de juego Creo que encaja más La del United En este partido Creo que puede ser Algo superior en bloque Para mí el United En bloque Es mejor que el PSG Pasa que el PSG Tiene muchísima calidad individual Que te puede desbordar Un partido en cualquier momento Y veremos más de un partido Como Neymar Mbappeo a un jugador Les desborda el partido al PSG Y le gana el partido yo solo ¿Cómo le puede hacer daño El PSG al United? Obviamente ¿Cómo le tiene que hacer daño Y cómo le tiene que jugar el partido? Tiene que jugar el balón Con tranquilidad No siempre en vertical No siendo muy verticales A la espalda de Maguire Siempre se le puede hacer daño Al United A la espalda de los centrales Son centrales muy lentos Así como sin embargo El PSG tiene Kimpen Envidia yo Que son centrales más rápidos Pero Bailey y Maguire Son centrales muy toscos Muy pesados Que les cuesta mucho Corrar a la espalda Pero yo creo que el PSG Debe colocarse en una zona A jugar el balón Ir moviendo el balón rápido De una zona a otra Mover el balón Y al United Eso le quema muchísimo Que le muevan la pelota Al United Le duele mucho No sabe cómo contrarrestarlo Lo hemos visto en muchos partidos El Tottenham Cómo le hizo la vida imposible Al United Jugando el balón rápido Y cómo se encontraba en el espacio Recuerdo un gol Que viene el balón De una banda Dan un pase Al delantero Delantero deja de cara Descarga al centro del campo El medio campista Mete un balón En profundidad Al lateral Y creo que fue Aurier El que metió el gol Y llegó solo A contra el portero ¿Por qué? Porque al United No sabe bascular Y le cuesta muchísimo Llegar a la basculación Y llegar a los refuerzos Que sí que llegan Otros equipos Porque no está acostumbrado A que le mareen La liga inglesa Al fin y al cabo No es una liga Donde estén acostumbrados A que le muevan a los equipos Por eso Cuando juega un equipo español O algo pues De normal Le suele Aunque no gane el partido Le suele provocar Bastante peligro A los equipos ingleses ¿Cómo le puede hacer daño? Como he dicho Moviendo el balón rápido Encontrando los espacios Y al fin y al cabo Va a encontrar los espacios Ese es un peligro Que el United Tiene que saber contrarrestar Ya que si no Le va a pasar mucho peligro ¿Cómo el United Puede contrarrestar esto? Tapando muchos espacios Bajando mucho a defender Tapando bien el centro del campo Sobre todo Martear en esta zona Y a partir de aquí Una vez tenga el balón Salir rápido por la banda Tiene jugadores rápidos Mason Grimondon Martial, Rafford Bruno Fernández Tiene la llegada de Matic Pogba Y luego al balón para hoy Le puede creer mucho peligro El United Al PSG A partir de ahí Creo que Si defiende bien el United Al fin y al cabo Se llevará al partido El United tiene que tener En defender Que en las ocasiones de ataque Le llegarán Porque el PSG No es el mejor equipo Defendiendo El centro del campo No es un centro del campo Potente Por así decirlo Como si creo De Spock by Matic Que son muy físicos Y pueden quizás Robar más balones O hacer más peligro Defendiendo Pero bueno Yo creo que Esas son las formas De defender que tiene el United Y la forma que tiene el PSG De poder atacarle También es verdad Que a la espalda Con Mbappé Y con Neymar A la espalda de Ben y Maguire Ahí también se puede declarar Mucho peligro Pero bueno Ya lo doy por hecho Que ahí ya se sabe Que se puede atacar Bien los espacios Como puede hacerle daño El United al PSG Una vez el PSG Está moviendo el balón En esta zona Como le gusta al PSG Mover el balón Salir rápido Salir rápido Con Martial A una banda Gruingo también Salir a dos jugadores A una banda Salir con Bruno Fernández Con Pogba Y Ralford Salir rápido Atacar mucho los espacios De día yo La defensa estará más o menos Por aquí Una vez jugó en el balón Atacar rápido Los espacios que se deja el PSG Creo que son las formas Que puede hacerlo Encontrar rápido El espacio De la espalda De central y lateral Por esta zona del campo Por esta zona del campo Siendo rápidos Tienes calidad individual A balón parado Obviamente Ahí le pueden quedar Mucho peligro al PSG Pero muchísimo peligro Creo que vamos Es uno de los puntos Más fuertes del United Y creo que además Aparte Movilidad de balón Muy muy rápida Creo que si mueve el balón Muy rápido El United puede encontrar espacio Y le puede hacer mucho mucho daño Al PSG Ya lo veréis Porque a partir de ahí Y luego sí que es verdad Que el PSG tiene que Reguardarse bien las espaldas Porque daros cuenta El espacio que dejan Al jugar siempre con doble pivote El United Con Matic y Bobba Siempre se va a quedar Solamente un jugador Y entonces El United tiene que saber Cómo contrastar eso Ya que el PSG Tiene jugadores como Nymar Mbappé o Sarabía Que te pueden hacer mucho daño Creo que vamos a ver Un partido Bueno Puede ser vistoso Para los espectadores Pero no va a ser El mejor partido De la Champions League Obviamente Sí que es verdad Que es un partido Muy importante Muy vistoso para la gente Ya que son dos equipos Muy fuertes Pero creo que no son Dos equipos candidatos A ganar absolutamente Nada este año En la Champions League Por lo menos Creo que uno de los dos Incluso bajará Y caerá en la Europa League Esta temporada Aunque espero que no Pero ya lo veréis Como alguno seguramente Caiga en la Europa League Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado la previa Sé que no es una previa Como a lo mejor Hago de otros equipos Ya que es una previa Que los equipos Juegan un juego muy directo Tienen una forma de juego Muy clara Y no hay mucho Por donde rascar Al ser equipos así Y no tienen Mucho donde rascar Lo he estado siguiendo Están siguiendo Los dos equipos Tanto en la League One Como en la Premier League Y son dos equipos Que cualquier equipo De alto nivel de Europa A día de hoy Se los carga Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscribiros Activa la campanita Para no perder ningún vídeo Y como ya he dicho antes Esta semana ya empezamos Con la Champions League Vamos a tener Muchísima Champions League Que a fin de semana Tenemos el clásico Esto no para Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Dale like Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao